De Oliver Sack y de su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero voy a leeros del capítulo 6 fantasmas, el comienzo Un fantasma, entre comillas en el sentido que utilizan el término los neurólogos es un recuerdo o imagen persistente de una parte del cuerpo normalmente una extremidad durante meses o años después de su pérdida Los fantasmas ya conocidos en la Antigüedad fueron descritos y analizados con todo detalle por el gran neurólogo estadounidense Silas Weill Mischer durante la guerra de Secesión y después de ella Weill Mischer describió varios tipos de fantasmas unos extrañamente espectrales e irreales fue a estos a los que él llamó entre comillas espectros sensoriales otros apremiantes peligrosamente reales incluso otros intensamente dolorosos otros la mayoría completamente indoloros algunos fotográficamente exactos como réplicas o facsímiles del miembro perdido otros reducidos o deformados grotescamente y también abro comillas fantasmas negativos cierro comillas o fantasmas de ausencia cierro comillas explicó explicó así mismo con toda claridad que en estos trastornos de entre comillas la imagen corporal el término lo introdujo Henry Head 50 años después podían influir factores centrales estimulación muñón o lesión del córtex sensorial sobre todo el de los lóbulos parietales o periféricos la condición del muñón nervioso o neuroma lesión nerviosa bloqueo nervioso o estimulación nerviosa trastornos en raíces nerviosas espinales o en sistemas sensoriales de la médula a mí me han interesado en especial estos determinantes periféricos las piezas que siguen extremadamente breves anecdóticas casi proceden de la sección entre comillas curiosidades clínicas del British Medical Journal dedo fantasma un marinero perdió en un accidente el dedo índice de la mano derecha durante cuarenta años le persiguió el fantasma intruso de aquel dedo rígidamente extendido como estaba cuando lo perdió siempre que acercaba la mano a la cara para comer o para rascarse la nariz por ejemplo temía que el dedo fantasma le sacase un ojo sabía que era imposible pero la sensación era irreprimible contrajo luego una neuropatía diabética sensorial grave y perdió toda sensación de poseer dedos el dedo fantasma desapareció también es bien sabido que un trastorno patológico central como un ataque sensorial puede curar entre comillas un fantasma con qué frecuencia tiene los mismos efectos un trastorno patológico periférico que un trastorno se